...que se nos entregue, pero aquí en el distrito 1407 hemos encontrado a la oposición de que el ministerio o el distrito, en su calidad de director, nos ha dicho que el partido es el que ha decidido todo lo que está pasando. Y por esta razón están violentando lo que es la constitución, están violentando lo que son las leyes del ministerio de educación. Y por esta razón solicitamos su ayuda, donde ellos están denegando todo lo que son los procedimientos de ley, donde aquí nosotros tenemos un documento que el ministerio de educación ha dicho, que ha entregado lo que es la planta física de ese centro, con su código y todo eso, su nombre, y ellos han querido denegar esa verdad. Por la cual razón nosotros nos hemos reunido con las autoridades, nos reunimos con el pasado ministro, le planteamos el asunto, nos reunimos, no conseguimos una respuesta de él, y hasta la fecha estamos esperando. Gracias por ver el video.